Pasamos al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien estima que las autoridades deben centrarse en hacer frente a los atracos y la delincuencia que tienen a la población al garete. Como nos cuenta Katherine Sánchez, el Ministerio Público encabezó un encuentro deportivo con representantes del género urbano a los fines de promover una cultura de paz. Al contrastar las opiniones encontradas entre el Procurador Domínguez Brito y Agripino Núñez Collado en torno a la delincuencia en el país, el Procurador sostuvo que existen diferentes métodos para medir este flagelo. Cuando yo hablo de homicidios, la tasa de homicidios de la República Dominicana hoy es la más baja de los últimos 10 años. Por eso no quiere decir que la tasa de asaltos y robos sea la más baja. También hizo referencia el reciente hecho en el cual varios periodistas y reporteros gráficos resultaron heridos. Hoy hemos dado instrucción para que se identifiquen los autores. Eso no debe quedar así, tiene que haber una sanción. El Procurador se expresó durante un encuentro deportivo con representantes del género urbano. Queremos cultivar una cultura de paz y felicitamos a los artistas del género urbano por este compromiso de ellos también de promover esta cultura de paz. Esta misma opinión la comparten varias personalidades y padres que acudieron al encuentro. Y yo que tengo hijas adolescentes, a veces es bueno saber qué está pasando en todos los ámbitos. Con actividades como esta, cualquier posibilidad de pensar en delinquir se puede erradicar a través del juego de balonceros. Y el raro que siempre se ha encargado es de sacar lo positivo de la calle a los jóvenes y darle una alternativa para que ellos entiendan que en vez de hacer cosas negativas, con lo positivo pueden llegar más lejos todavía. Porque es una manera de asimilar toda la cultura y todos los comportamientos. Que no solo los jóvenes que están tocando la música urbana, están todas las más en la delincuencia. Uno de los objetivos del encuentro fue destacar el lado positivo del tan controversial género. Pero pese a que la actividad fue de corte deportiva y recreativa, nunca se pudo observar el consumo de alcohol, tanto por adultos como por menores de edad. Caterin Sánchez, NCDL.